80 vaquillonas para servicio, último lote vaquillonas. Sí señor, la semana que viene se tiene que cargar sí o sí. ¿Está clarito? Tiene que salir del campo. Son 80. ¿Conocen Garrapata? No, mío mío. Pesan 2.80 de promedio aptas para servicio, hija de inseminación de Toro de las Lila. Listo para cargar semana que viene sí o sí. Y el plazo es 30, 60 y 90 días a partir del remate de hoy. Santo, Tomé, Corrientes, están entre ríos a abstenerse. Limpios se entregan Luis Vidal Domínguez en la filmación Coloradas Espectaculares. Los escucho que vale, que dice que le ponemos cuánto. A venderse, ¿viene? Los escucho, dale, vamos. Con ofertas de trabajo, dale. ¿Qué le ponemos? Al bulto, che. ¿Qué valen? 1.7 al bulto. 6 y medio, 1.6. Dale, arranco muchachos, vamos. Dale, ¿qué le ponemos? Al bulto. Hay que arrancar bien de abajo. 13 mil pesos, 13 mil, 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 13 mil, una, 13 mil, dos, 13 mil pesos, le cabe plata y bendice, va, una, 13 mil pesos, va, dos, cinco, siete, catorce mil, catorce dos, catorce cinco, catorce siete, quince mil, quince dos, quince mil pesos. estoy como momi, va, 15 mil pesos, 15 mil, 15 mil pesos, qué grande momi, laburando toda la mañana el lote, 15 mil pesos, 15 mil una, 15 mil pesos dos, yo te veía nadando en el agua, pero no, estaba firme, estaba en piso firme, 15 mil una, 15 mil dos, 15 mil pesos, 100, 200, seguro, no te noto convencido, 100 una, 15 mil 100 pesos dos, 15 mil 100 pesos, Justi, está durmiendo, 200, 300, 400, 500, 600, 700, no, 600 Justi, estoy con vos, una, 15, 602, 15 mil 600, se va y vendí, fue, una, 15, 602, 15 mil 600, P7, 8 Justi, 15, 8, no preguntés todas Justi, preguntá cada 300, 400 hermano, 15, 8, 15, 9, gracias, 8, 1, 8, 2, 15, 8 y vendí, algo te espero a vos, Justi, Minoli, la compra, 15, 800, muchas gracias, van para Salá, para 9 de julio, Agropecuaria, la colinchita, la siesta, me fui a ver una gente acá, Mariana, avísame, está cerca, dame un dedo más y te puedo arrancar, ese cargador que lo muestra con mucho orgullo por todos lados, así te arranco, Mariana. ¿Claco? Bueno, a ver, Claco, así te arranco. Yo le voy a arrancar, Germán, 11 mil pesos, arranco lo que pese y va, 11 mil pesos, 11 mil, hay que trabajar, 11 mil pesos, 11 mil, 11 mil pesos, 11 mil, 500, 500, 512, 12, 12, 12, 500, 13, 12, 500, 500 y va, 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 12 mil, 500 pesos, 12 mil, 500 pesos, 12, 12 mil, 500 pesos, y vendí, una, 12.502, y en 12.500 lo que vale 13.514 va, fue y los vendí. Lo que pisa, una, dos, 12.500 pesos va, fue y vendí. Son a Pinzol en la compra, muchas gracias.